El trayecto que recorre el tren crucero permite al turista nacional y extranjero conocer el Ecuador más diverso y profundo, su pasado, su presente y su futuro. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, un visionario revolucionario llamado Eloy Alfaro, entonces presidente del Ecuador, se propuso construir un ferrocarril que uniría al país, desde la costa hasta los Andes. Esa decisión fue el inicio de la modernización, el eje fundamental para el desarrollo del país y constituyó el símbolo de la unidad nacional. El recorrido empieza en los Andes y se interna entre imponentes montañas en un fascinante viaje por la avenida de los volcanes, hasta llegar a la costa con su clima caluroso y su ambiente tropical. El punto norte del trayecto es Quito. El tren parte desde el corazón de la ciudad. El paisaje deja al descubierto su cotidianidad. En pocos minutos, el tren sale de la zona urbana. La ruta continúa a El Boliche, que forma parte del Parque Nacional Cotopaxi, donde los turistas observarán volcanes y nevados, como el Cotopaxi y los Ilinizas. El recorrido sigue hacia el sur, a bordo de un tren patrimonial, con un toque moderno. Cinco coches brindan comodidad a los viajeros. El convoy cuenta con energía eléctrica, servicios básicos, y la tripulación complementa cada detalle y está presta a responder cualquier inquietud. El tren pasó por la Tacunga y se aproxima a Salcedo. Los muros de la pared de piedra que rodean a la Laguna de Llambo convierten al ferrocarril en un elemento más del impactante paisaje. El cruce del Puente del Socavón indica que la máquina está atravesando la ciudad de Ambato. El siguiente destino es el punto más alto del recorrido. La locomotora sube por la cordillera para alcanzar los 3.609 metros, donde se encuentra la estación de Urbina, en las faldas del volcán Chimborazo. Más de una hora toma el ascenso, pero el paisaje parece que durará por siempre. Cada sitio por donde pasa el tren impone su propio ritmo de trabajo. Gente de la localidad administra el café del tren, tienda del tren, plaza artesanal del tren o museo del tren. Esto se repite o se complementa en las estaciones a lo largo del recorrido. Así las fuentes de empleo y los recursos generados benefician a las comunidades. Rosa pertenece a una familia de hieleros. Ellos caminan más de siete horas para sacar un bloque de hielo del Taita Chimborazo. Gregorio, su tío, la espera con la materia prima para preparar helados. Alonos, toretas de repente llegan de ese, está bueno de ese heladito con hielo de Chimborazo. El recorrido avanza por la sierra. Tras salir de la estación de Río Bamba, el tren lleva a los viajeros a Colta y después a Huamote. La estación de Huamote llama la atención por su arquitectura y por su renovada imagen. A su alrededor se desarrolla la feria de la ciudad. Es el sitio de abastecimiento y el punto de encuentro de los pobladores. La construcción de la línea férrea que une Quito con Durán, hoy rehabilitada, tuvo muchas dificultades en su ejecución. La más evidente fue la montaña de Pistichí. Cientos de personas murieron en la construcción de este tramo, hoy conocido mundialmente como la nariz del diablo. El tren baja por un encañonado, en zig-zag, una experiencia única. Desde este punto, empieza el descenso a la costa, hasta llegar a los cuatro metros sobre el nivel del mar, donde más elementos del patrimonio, de la historia y de la identidad del ferrocarril de Alfaro esperan a los turistas. Para este último trayecto, se reserva el mayor tesoro del ferrocarril ecuatoriano. La locomotora será la que guíe el final de la aventura ferroviaria, con destino a la última parada, Durán. Usted puede elegir el recorrido Quito-Durán o Durán-Quito, cuatro días y tres noches. También puede optar por rutas o excursiones de un día. Cualquiera sea su elección, el viaje garantiza confort, comodidad, excelente atención, diversidad natural, cultural e histórica. A bordo de un tren patrimonial, puesto a su servicio.